¿Qué diferencias tenemos entre el corte tradicional y el corte en el que realizamos dos escalones en el jamón? Bien, en el corte tradicional, para empezar, hacemos una línea que va desde la pezuña hacia la punta y cortamos en paralelo a esa línea. ¿Qué ventajas tenemos o que conseguimos? Conseguimos un plano de corte mucho más visual, mucho más largo. En cambio, en este corte, lo que hacemos es levantar la pezuña en nuestro soporte y vamos a hacer un corte en paralelo a lo que sería el hueso fémur. Nos va a aparecer antes la tibia y el peroné, que es el primer escalón que marcamos, y nos va a aparecer antes el fémur. Con lo cual, vamos a tener un mejor rendimiento del jamón, desde mi perspectiva, en el sentido de que estas lonchas de aquí las vamos a poder sacar perfectas y emplatables y no tenemos esas lonchas que son tan difíciles de sacar, que son las que nos salen al final del fémur, en esta parte de aquí, pero por contra, no vamos a tener esa superficie tan larga y tan visual que puede ser muy atractiva para hoy, en una feria, como estamos aquí en Alimentaria en Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!